Bienvenidos a una emisión más de Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo y en esta ocasión me siento muy orgullosa de presentarles a una fundación, organización y también una asociación civil que se ha interesado por la ciencia, la tecnología y la divulgación de estos saberes importantísimos en el área del conocimiento. Hablamos de Ingenia Oaxaca, que es una empresa que, partiendo de la sociedad interamericana, latinoamericana de arte y tecnología, se me va descubriendo, ha dado difusión a diferentes puntos de las tecnologías, la robótica y los aspectos multimedia. A mi lado izquierdo, el cofundador de Ingenia Oaxaca, Víctor Trejo, nos va a hablar un poco más de la labor de difusión que hacen y tenemos aquí a tres de los candidatos más importantes que han dado difusión y promoción y también son los resultados más exitosos que han tenido en Ingenia y es a mi mano izquierda, Kareli García, que ya nos hablará un poquito más de su labor actual y a mi lado derecha tenemos a Elvia Rodríguez y a Afit Rodríguez. Bueno, para empezar vamos a platicar un poco cómo nace Ingenia, Víctor, platícanos de qué se trata. Mira, tenemos que empezar diciendo que en realidad se trataba de algo que queríamos hacer Uriel y yo, que fuimos los primeros en iniciar en este proceso de promover y difundir ciencia y tecnología. Entonces, pues nada, empezamos a tocar puertas, buscábamos realmente la oportunidad de decir oye, en Oaxaca hay talento, en Oaxaca están sucediendo muchas cosas de ciencia y tecnología, solamente que no las percibimos porque se están yendo hacia otros lugares donde existen esas puertas, donde existen esas oportunidades de crecimiento. Estamos hablando de que iniciamos más o menos en 2010 y de 2010 para acá pues empezamos a buscar, a tocar las puertas, a darle forma a esta asociación civil que hoy es Ingenia Oaxaca sobre qué es lo que queríamos tener, qué era lo que queríamos lograr y nada, pues a la vuelta de la esquina pasaron algunos años, no nos dimos cuenta cómo y de pronto encontrábamos que en estos aciertos que teníamos, estos pequeños momentos donde decíamos, oye, esto está funcionando, oye, por este lado creo que en realidad hay la oportunidad de poder aportar más. Entonces, en ese tipo de procesos, pues fuimos encontrando casos de éxito, casos como el de Zetabox que están aquí, casos como el de Carelli y además de haciendo muchos amigos, ¿no? No solamente son ellos, sino fuimos encontrando a lo mejor incluso gente que estaba haciendo ya cosas y que decía, oye, yo también estoy haciendo cosas, que hagamos algo en conjunto, algunas de ellas tuvieron resonancia y éxito, otras de ellas desde luego que pues de repente decíamos, ok, por aquí no es, ¿no? Y empezábamos a tomar algunos puntos importantes y a hacer muchos amigos. Creo que incluso aquí en Oaxaca pues nosotros estamos haciendo este esfuerzo, pero encontramos amigos fuera de aquí, justamente a través de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, con Fer que nos abrió las puertas del primer minuto y que platicaba con Uriel, pues había esa gran oportunidad de realmente decir, oye, yo lo estoy haciendo de este lado a nivel república, ustedes que lo están haciendo ahí a nivel local, ¿por qué no podemos unir fuerzas y empezar a hacer algunos convenios? Y es así como, pues a la vuelta de la esquina, como te decía, pues hoy tenemos la asociación civil que es Ingenia Oaxaca. Bueno, y estamos hablando de una persona que por ahí no está presente, pero a la que le mandamos nuestros saludos, que es Uriel García, cofundador también de esta empresa de Ingenia Oaxaca, y a la que le estoy súper agradecida porque es quien me integró al proyecto que comparte profundamente mis valores, como los de honestidad, los de divulgar la cultura y sobre todo promover la labor que se hace en Oaxaca dentro del gran talento que tenemos. Para irnos hablando un poco de los resultados muy exitosos que se han tenido a partir de esta fundación, me gustaría hablar un poquito con Careli, pues que tiene un proyecto interesantísimo que no solo vincula el nuevo saber tecnológico, sino también valores de la sociedad civil, que son el empoderamiento de las mujeres. Careli, platícanos un poco, ¿cómo es que llegaste a vincularte con Ingenia? ¿Cómo es que llegaste a estos concursos? ¿Y cuál es el proyecto que tienes actualmente? Bueno, pues todo inició cuando yo iba en el bachillerato. Inicié con mi profesor de TICS, que me dice, desarrollamos un proyecto, ¿no? Y le dije, está bien, vamos. Yo no sabía nada de proyecto multimedia, nada de Robomatics, nada de eso. Yo inicié sabiendo nada. Entonces me dice, vamos a estudiar, yo te voy a intusir por este lado. Y le dije, ok, me atreví, me aventé a todo este rollo de la investigación, de la tecnología. Y poco a poco fui descubriendo que me gustaba la investigación, me gustaba buscar, no sé, problemas en la sociedad y mejoras para hacer una mejora. Entonces, entrando yo a la universidad, conozco a una compañera que es de la comunidad de San Antonio Castillo Velasco. Entonces yo tenía un proyecto que quería yo relacionarlo con las mujeres de la ciudad, ¿no? Pero ella me comenta el problema que había con las mujeres en su comunidad. Y yo le dije, bueno, pues vamos a realizar un proyecto. Y me dijo, está bien. Bueno, pero ella no sabía ni tampoco, ¿no? Ni que era proyecto multimedia. Yo para esto ya había yo participado una vez, pero pues no gané nada, nada. O sea, yo era mi primera vez, ¿no? Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Llegué con mi compañera, desarrollamos el proyecto Manos que Trabajan, visité su comunidad, me fui a quedar con ella a su casa, conviví con su mamá, con sus hermanas. Y me dice, ahora es momento que tú conozcas a las mujeres que trabajan en el campo. Le dije, ok. Fuimos, nos levantamos cuatro de la madrugada, tres de la madrugada, para visitar a las mujeres que están a un lado del mercado de Cotlán, en donde ellas venden, ¿no? Todo lo que realizan o cosechan. Mi compañera cosecha hortalizas, rosas, y me comenta que pues las mujeres ahí se sienten menos, las mujeres sienten que por trabajar en la tierra, pues es un trabajo nuevo prestigioso, ¿no? Entonces yo al momento de platicar con ellas y decirles, ¿sabes qué? Vamos a trabajar este proyecto para que la gente te conozca, para que la gente vea lo que estás realizando. Y ellas decían, no, ¿cómo por qué, no? Entonces adentrándonos, platicando con ellas, pues no tienen como esa, no sé, entusiasmo, o no se sienten orgullosas de lo que están haciendo. Pero así en cambio, pues nosotros decimos, tenemos que levantarte de aquí. Y nuestro proyecto se basa de cinco fotografías, en donde salen cinco mujeres de San Antonino, en donde se ve el trabajo que realizan ellas. Y estas fotografías las llevamos a exposición, junto con cada una de las artesanías que hacen, porque no solo cosechan, sino también realizan barro, las blusas, el tejido que hacen ellos. Es una historia para poder hacer el tejido que ellas realizan. Con este proyecto realizamos una plataforma en donde subimos sus fotografías y se cuenta la historia de estas mujeres. Lo llevamos a, que fue en febrero, en Proyecto Multimedia, y ganamos medalla de plata con acreditación a Guadalajara. Y en Guadalajara, cuando exponemos nuestro proyecto y hablamos sobre el empoderamiento de las mujeres, nuestros jueces, que eran mujeres, se saltaban a llorar, porque decían, es que no podemos creer que esa situación esté pasando en Oaxaca. O sí sabemos de los tejidos, pero no sabemos qué hay detrás de cada una de estas mujeres, o sus tejidos, o las artesanías que nosotros llevábamos. Ellos observaban las fotografías y cada fotografía nosotros comentábamos de sus historias, qué había detrás de ellas. Entonces, en ese evento ganamos la acreditación a Ecuador, que sería en febrero de 2020, en donde vamos a ir, y ya hemos hecho mejoras en el proyecto en donde queremos hacer, ser promotoras de estas mujeres, mi compañera y yo. Y estoy estudiando actualmente Ingeniería Industrial, y buscamos cómo relacionar esta comunidad con lo que estoy estudiando. Bueno, porque la labor que genera Ingeniería Oaxaca no sólo está vinculada a las ciencias duras, porque en efecto es la matriz de generación de proyectos, lo que es ingeniería, lo que es programación, lo que es electrónica. Sin embargo, tenemos aquí otro caso súper exitoso donde se vincula el saber de las ciencias sociales con el hacer, ¿no? Y de este proyecto me gustaría que me platicaras un poquito, Elvia, cómo es que se vincula tu formación académica con el proyecto que traen y que me hables así a grandes rasgos. ¿Cómo se integraron en esta participación? Bien, mira, nosotros actualmente somos un equipo multidisciplinario, actualmente somos Zetabox, somos una incubadora de hongos, por así llamarle, y somos una sociedad, nosotros ya estamos constituidos legalmente y tenemos varios socios, varias personas que están dentro de nuestra sociedad y lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad alimentaria de las personas de Oaxaca. Empezamos con el municipio de Jojo, ahorita ya estamos en Infiernillos, Achila, estamos en Valles Centrales y poco a poco hemos comenzado a tener más mercado y difundido esto de los hongos, porque los hongos se les dice, se dice que son el alimento del futuro, entonces al ser el alimento del futuro nos conviene porque estamos entrando a un mundo donde enfermedades, obesidad, diabetes y los hongos nos están ayudando a darnos una alternativa para mejorar nuestra alimentación. Por favor, platícanos, ¿cómo es que te integraste en este proyecto y de qué trataba para que nos hables a grandes rasgos de qué va el proyecto? Pues bueno, yo desarrollé el proyecto que se llama Zetabox con un compañero que igual ahorita no está presente, que se llama Alex García. Nosotros éramos en ese entonces estudiantes de la ingeniería en informática y llegamos un día a Ingenia porque tenían ellos un curso. Nosotros nos inscribimos a su curso y nos gustó cómo es que funcionaba el maker, que es donde nosotros desarrollamos el proyecto y les pedimos pues la oportunidad de poder ir a desarrollar nuestro proyecto. Entonces surge la idea de automatizar el proceso de producción hongos Zetabox, ¿por qué? Porque era un proyecto enfocado a la calidad o seguridad alimentaria, pero de niños de la calle. Entonces nosotros le íbamos a brindar una herramienta con la cual ellos pudieran producir hongos Zetabox sin saber como tal de la producción. Nosotros le controlamos actualmente la temperatura, la humedad, el riego y la iluminación necesaria para que se desarrolle el hongo de manera óptima. Entonces desde el principio nosotros teníamos esta inquietud porque nosotros queríamos impactar de manera directa a un sector marginado o sector vulnerable y pues ofrecer una solución tecnológica. Nosotros como ingenieros pues en ese entonces teníamos la idea de implementarlos debajo de los puentes, debajo de cualquier lugar en donde nosotros pudiéramos implementar nuestro prototipo, pero pues conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta de que nosotros no podíamos hacer eso porque se lo iban a robar, no iba a haber un buen manejo. Y pues bueno, después de eso pues nosotros logramos automatizar el proceso de producción. Normalmente el proceso de producción tarda de un mes y medio a dos meses y nosotros actualmente lo hacemos en siete días. Entonces disminuimos el tiempo de producción, los costos de producción y tenemos asegurada la producción. Nosotros concursamos en Proyecto Multimedia en el año 2016, ganamos la certificación, bueno, primero para ir a España y de ahí ganamos una certificación de calidad extraordinaria a nivel mundial, digámoslo así. Interesantísimo. Cuéntanos mucho más Trejo de los resultados exitosos que has tenido como generación de proyectos, como incubadora de proyectos. ¿Cómo se va fortaleciendo esto a nivel de Oaxaca? Sí, no, mira, lo que cabe destacar aquí es que en realidad para, o sea, nosotros solo somos una alternativa. O sea, el talento ya estaba ahí, Carelli ya tenía la intención de poder hacer proyectos, Zafit y Elvia ya querían desarrollar algo. Simplemente se trata de colocar ahí esa oportunidad de, oye, puede ser por aquí si gustas, ¿no? Y nosotros trabajamos, digamos, a través de dos grandes concursos que son con los que hemos estado desarrollando desde hace ya algunos años, que es RoboMatrix y Proyecto Multimedia. De lado del Proyecto Multimedia son proyectos de cómputo en diferentes categorías, desde en algún momento tenemos incluso música digital, arte digital, hay desarrollo de software, hay robótica, hay automatización. Y dentro de estas áreas y de estas categorizaciones tenemos jueces especialistas en cada una de ellas, que hacen ese acercamiento, que conocen el proyecto que te da en la retroalimentación y que a través de este concurso regional tú puedes acceder a un concurso latinoamericano o bien ir directamente a una feria internacional. De hecho, una de las cosas súper interesantes es que en los últimos siete años que nosotros llevamos trabajando con esto, nosotros hemos tenido buenos resultados a nivel internacional, nuestros resultados son tan buenos que es una de las pocas regionales que tiene una acreditación internacional directa. Es decir, aquel que gane el primer lugar con la mejor puntuación a través de nuestro concurso va directamente a una feria internacional. Y eso es del lado del Proyecto Multimedia. Del otro lado tenemos la parte de robótica, o sea, robótica de competencia como tal, donde se trata, igual que en las Olimpiadas, se trata de ver cuál es la capacidad de tu robot en una competencia frente a frente. Y ahí en RoboMatrix, pues nada, eso es una gran fiesta para cualquier tecnólogo. Hay la oportunidad de poder ver este minisumo, seguidor de línea. Esa es realmente la oportunidad de ver tu conocimiento aplicado y son cosas que son súper rápidas. Cuando venimos para acá, venía yo platicando sobre una chica de la UAP, en la versión latinoamericana de RoboMatrix, que su robot falló y tuvo tres minutos para poder desarmar completamente el robot, reemplazar la pieza dañada y volver a ensamblar para poder continuar en su competencia. Entonces se trata de realmente conocimiento aplicado. Y cuando hay eso, en realidad ya no hay nada más que hacer porque dejas a FIT ser a FIT y que genere su proyecto, dejas a Karevi que encuentre y que conozca y que haga lo que quiere hacer, que es comunicar. Entonces, de alguna manera, realmente nosotros estamos muy conscientes de que ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra razón de existir como acción civil y esa es nuestra vocación personal. Darle la oportunidad a las personas de que tengan esa ventana, esa puerta, ese túnel, como tú quieras verlo. O sea, si es camino puesta arriba o puesta abajo, pero de que tengan esa oportunidad de poder presentarlo y de que obtengan los resultados que ellos ya iban a obtener. O sea, puede ser a través de nuestros concursos, puede ser con nosotros o puede ser sin nosotros. Creo que eso lo hace más valioso. Que de alguna manera nosotros estamos aquí porque realmente hace falta. Pero también se trata de que en algún momento estos proyectos hablen por sí mismos y permitan darle la oportunidad a otros chicos de participar, que vean a Karevi y digan, oye, yo quiero hacer lo mismo que ella está haciendo, ¿qué tengo que hacer? Y nada, pues las instituciones educativas también han encontrado ahí una oportunidad. Tenemos buenos convenios con varias escuelas. Entonces, pues ahí vamos. Y bueno, justamente de lo que platicábamos brevemente cuando veníamos, es como la posibilidad de encontrar a nuevas generaciones que se están acercando mucho más a la ciencia, generaciones de mujeres incluso que toman participación activa. Y me gustaría que expusieras un poco tu punto de vista, Karevi, de lo que ya habríamos comentado brevemente. ¿Cómo ves a las siguientes generaciones en la participación de esta clase de proyectos? La verdad es que viene muy fuerte en la universidad. Es mucho talento. La verdad es que sí hay mucho talento. Lo que no saben son que existen este tipo de eventos. Entonces, yo platicando con ellos precisamente en un proyecto de radio que se está realizando en la universidad, proyectos padrísimos. Desde un audiolibro en donde te dicen zapoteco los derechos de los indígenas precisamente para personas que no saben leer en inglés, en español y en zapoteco. O sea, es un proyecto muy bueno. Le digo, bueno, ¿y por qué no que conozca la gente tu proyecto? No solo eso. Otro proyecto en donde te muestra en figuras, no sé, las tradiciones de otra comunidad. Proyectos muy padres. La verdad es que viene muy fuerte. Solo es cuestión de que alguien vea ese talento y te jale de ahí y diga, ¿sabes qué? Puedes salir y que la gente conozca este proyecto y salir adelante y ¿por qué no hacer tu proyecto de tesis con esta idea que estás realizando? Cosa que mi coordinador está haciendo conmigo. Me dice, no sueltes este proyecto, llévalo, estúdialo, vamos a trabajarlo. Y creo que es muy padre que los maestros también reconozcan lo que estás haciendo y te digan o te inciten a que lo mejor es que con esto salgas adelante. Bueno, hace ratito nos platicaba Elvia que ella de formación es abogada, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti entrar a esta clase de proyectos que parece que son de un lenguaje tan de ciencias, tan de programación, tan de informática? Platícanos, ¿cómo fue tu proceso de acercarte? Mira, todo comienza porque con Afi tengo una relación de diez años de conocernos. Entonces, él empieza a estar en Ingenia y yo a veces la acompañaba y veía todas las cosas que hacía. Tuve la oportunidad de estar viendo cómo él trabajaba junto con Alex en el proyecto que hicieron, en proyecto multimedia y me empezó a llamar la atención. Yo no desarrollo, yo no trabajo con todas esas herramientas que ellos hacen, sin embargo, he aprendido porque les ayudo, que pásame esto, que pásame el otro, que conecta acá, conecta allá. Y voy aprendiendo poco a poco, pero me llama la atención. Entonces, así es como comienza todo y pues ya después que nos surge la idea de hacer su prototipo en pequeño, hacerlo en un cuarto. Entonces, ya es cuando empezamos a hacer nueva tecnología con ayuda de todo el equipo y como te comentaba, somos un equipo multidisciplinario donde nadie estudia biología, sin embargo, estudiamos esa parte de los hongos y todos aprendimos y hemos experimentado y hasta ahorita hemos logrado producir buena calidad de hongos. Platícanos un poco, Afi, ¿cómo fue el aprovechamiento de los cursos que te ofreció Ingenia, que los pudiste implementar ya en tu práctica actual y profesional? Bueno, pues sinceramente creo que aprendí de manera acelerada muchas cosas que en la escuela no lograba yo desarrollar porque pues prácticamente en la escuela pues te dicen lee un libro y haz este ejercicio y hasta ahí se queda. Para mí, en lo particular, la manera en que yo asimilo el conocimiento pues es haciéndolo o practicándolo. Entonces, aprendí demasiadas cosas en muy poco tiempo junto con Ingenia. Ellos son, pues para mí, mis tutores y mis mentores hasta el día de hoy y la verdad es que aprendí muchísimas cosas y ellos saben de todo y por todo. Entonces, para mí, el día que yo llegué a Ingenia, este, se abrió el panorama pero de manera, este, muy exitosa y de manera muy, muy grata para mi persona. Ese día yo lo recuerdo creo que como el día más feliz de mi vida porque nunca había visto un maker y, este, me vi así realizado así como de no manches aquí puedo ser, este, puedo desarrollar mis ideas y puedo hacer lo que yo quiera y lo mejor de todo fue que nunca, este, pues siempre uno tenía errores, este, yo eché a perder varias cosas de ellos, este, y nunca me dijeron, oye. Muchas gracias, donde quiera que estén mis coordinadores, economistas. Este, no he, nunca me reprimieron por eso, sino lo tomaron como que yo podía aprender de mis errores y, pues ellos me ayudaron, pues a desarrollar, pues todo el potencial que yo podía tener en cuanto a esa área. Platícanos un poco más, ¿cuáles son los cursos que están ofreciendo? ¿Qué hay actualmente? Las invitaciones y exhortos de lo que tenemos ya en calendario para estas fechas y hasta el siguiente evento importantísimo. No, pues, estamos, digamos, estructurando muchas de las cosas. En realidad, tengo que decir que el maker hoy está resurgiendo del proceso, este, algo de lo que nos dimos cuenta en el proceso con Afin y en general, este, durante todo este tiempo, es que tener un maker es, en realidad, no solo costoso, sino económicamente desgastante. Porque los muchachos rompen todo. Pero, se encuentra la magia y entonces es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? O sea, lo necesitamos tener otra vez, pero es muy importante para el conocimiento, o sea, que tengamos la capacidad de poder mantenerlo durante más tiempo. Y, nada, pues está, tardamos, ¿qué les gusta? Tres años en poder decir, oye, aquí están las cosas, hay que poder empezar a trabajar con ellos. De hecho, es uno de los proyectos que nos conlleva todo el próximo año. Tenemos ya en Puerta, este, en realidad, ya cerramos este año, este, tuvimos el Nacional de Robótica. Entonces, por ahí, si pudieron conocerlo a través de la Universidad de la Salle, fue una experiencia súper interesante. Y hay que empezar a estar atentos al próximo año, ¿qué es lo que tenemos en Puerta? Bueno, viene ya en febrero la feria en Ecuador, en la cual, este, tendremos la oportunidad de estar asistiendo, este, que Carelli va a estar representando también dentro del proceso. Y con ella, toda una delegación de oaxaqueños y mexicanos que van a estar participando, de, ya para marzo, de hecho, en marzo tenemos ya la sede continental en Guadalajara, que, de hecho, ahí tenemos, este, son más o menos 10 equipos de Oaxaca los que van a estar participando en esa sede continental. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque muchos de ellos pasaron por Guadalajara para llegar a sus ferias internacionales. Y, en este caso, Guadalajara, como sea latinoamericana, lo que hace es abrir la posibilidad a ferias en Nueva York, en Túnez, en Rumanía, en Ecuador, en Colombia. O sea, te da la oportunidad de poder abrir todo un panorama en cuestión específicamente a lo que tú estás desarrollando, al proyecto con el que tú estás trabajando. Eso viene ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora, si usted dice, ok, pero todavía no quiero llegar hasta Guadalajara, me gustaría saber qué viene con nosotros. Bueno, los invitamos a estar, este, atentos a nuestras redes sociales, a Ingenia Oaxaca, lo pueden buscar así, ingeniaoaxaca.com, ingeniaoaxaca en Google, ingeniaoaxaca en Twitter, en Facebook, van a encontrar, este, nuestra información. Tenemos por ahí, digamos, más o menos en agosto, tenemos proyecto multimedia, y por ahí de noviembre seguramente, este, estaremos buscando tener otra vez el central de robótica, este, pero pues nada, pues vamos avanzando. También, como institución, si están buscando, este, algún convenio de colaboración, con todo el gusto del mundo, algo de lo que estamos ahorita trabajando muy fuerte, es la capacitación para profesores. Esto que en algún momento, este, nosotros trabajábamos directamente, pues también estamos interesados en que se replique, ¿no? Y encontramos en muchos profesores ya esta capacidad y que ya lo conocían, ahora estamos tratando de dar esa capacitación para que podamos encontrar, pues más de estos jóvenes, no solamente a través de Ingenia, sino a través de todas las instituciones educativas, ¿no? Que ya se diga, oye, es que yo aprendo haciendo, yo aprendo rompiendo, pues hay que empezar a romper más cosas, definitivamente, ¿no? Bueno, y me gustaría como comentar brevemente que existen dos proyectitos que están como en redes sociales y que deseamos que pudieran también apoyar. Uno de ellos viene por parte de la plataforma de donadora. Así es. Y me encantaría que pudieras platicarnos un poquito más de ese. Claro, mira, estamos, lo lanzamos esta semana, se trata de una plataforma a través de donadora, que es un cloud funding social. La idea es que tú entras a la página, conoces el proyecto y puedes donar a través de él, donar desde 50 pesos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo una colaboración con Canica de Oaxaca, Centro Atención al Niño de la Calle. Y lo que estamos buscando es, tenemos un pequeño kit, nosotros dentro de nuestro trabajo hacemos kits educativos. Entonces tenemos un kit de electrónica que es un pequeño robotsito para poder aprender algunos conocimientos básicos de electrónica. Entonces estamos poniendo a la venta los kits. La idea es, si tú quieres participar, puedes encontrarlo a través de nuestra página de Facebook, en ingenio oaxaca, facebook.com, diagonal ingenio oaxaca. Y si tú quieres participar, lo único que haces es conocer lo que nosotros tenemos. Ahí vas a ver el video, la descripción, cómo es el kit. Y tú puedes donar uno de esos kits para que un niño de la calle pueda tener su juguete para el Día de Reyes. Y además, este juguete pues viene todavía con un aprendizaje hablando de electrónica. Nosotros vamos a dar el taller, vamos a dar el curso en las instalaciones de Canica. Y la intención es que pues vamos 50-50. Entonces le pedimos a la gente que ellos pongan el kit, nosotros ponemos el curso. Y pues nada, creo que es una buena oportunidad para que más niños conozcan este desarrollo, este proceso tecnológico y para que podamos colocar en la idea de muchos de ellos la oportunidad de que las carreras tecnológicas son una buena oportunidad para salir de la fe. Y bueno, a mí me encanta este proyecto, por solidaridad me he unido a él y se trata un poco, jugamos con la idea de proyectar lo que los Reyes Magos no pueden hacer porque desgraciadamente los Reyes Magos no llegan a todos los lugares del mundo. Hay que echarles la mano también. Y pues ojalá y puedan también sumarse a las redes y pensar que, ¿por qué no? Estas son opciones reales, válidas, para que no solo pasen un momento divertido, sino que también tengan un conocimiento que pueda impulsarlos para buscar sus propias posibilidades. Por ahí también quiero comentar que vamos a armar un taller de cuento con la biblioteca infantil para fechas próximas en enero. En enero, sí, 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 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Digo, de repente son tantas cosas que se me van. A través de la biblioteca infantil, la biblioteca BS, vamos a tener un taller para cuentos científicos. Es una categoría nueva en Proyecto Multimedia. Tenemos un par de años implementándola y la verdad es que la respuesta ha sido interesante, pero queremos que se potencialice aún más. Creo que hay una muy buena oportunidad. De hecho, a través de Solacit ya hay dos publicaciones de libros de cuentos científicos de los participantes. ¿Cuál es la intención? Que podamos hacer un poquito más de eco en esta habilidad de escribir. Lo vamos a tener en enero. No recuerdo las fechas, pero los invito a poner. Es a partir de la segunda semana de enero, los días viernes. En realidad, yo voy a estar en el taller, pero me autopromociono, ¿por qué no? Y bueno, parte de lo que queremos difundir con lo que se está haciendo en Ingenia es reconocer que existe mucho talento y también la necesidad de fomentarlo. ¿Nos gustaría que nos dieras algunas consideraciones finales? Ay, nada. Si es una institución educativa, te invitamos a que podamos firmar algún convenio. Puedes encontrarnos en ingeniaoaxaca.com. Si estás pensando en generar un proyecto, con todo el gusto del mundo podemos echarte la mano, podemos ayudarte, podemos orientarte o podemos encontrar a alguien que pueda echarte la mano. Este, otra vez, ingeniaoaxaca.com, facebook.com, diagonal ingeniaoaxaca, arroba ingeniaoaxaca. Ahí nos puedes encontrar. Y si te gustaría patrocinar, conocer alguno de estos proyectos, pues te invitamos a que nos sigas, a que identifiques estos proyectos, a que te acerques. Yo sé que Aflita en su Twitter comenta siempre, entonces lo pueden conocer. Yo sé que Carelli está en todo el día. Entonces, pues hay la oportunidad, ¿no? Definitivamente es el proceso. En línea me compartan rapidísimo, porque ya estamos cerrando el programa. Sus redes sociales, cómo encontramos sus proyectos, cómo podemos saber más de lo que están haciendo. Me lo comentan rapidísimo aquí. Sí, este, pues Zbox es una sociedad productora. Si ustedes quisieran empezar a producir y formar parte de nuestra sociedad, nos pueden buscar en Facebook como z-box, en Instagram como hongocetabox y zbox.life.com. Carelli, ¿cómo encontramos tu proyecto? Este, bueno, tenemos dos plataformas en Instagram, es flor.inmortal.mt y en Twitter estamos como florinmortal, nada más. Este, Facebook todavía no tenemos y estamos trabajando en una página web, que, bueno, todavía no podemos conocer porque tenemos algunos detalles. Bueno, este, pues una vez más, como siempre nos vamos a quedar un poquito cortos de tiempo, pero me encanta tener a tanto talento reunido en una misma plataforma. Por favor, cooperen cuando se pueda cooperar, síganos en todas nuestras redes y no dejen de confiar, compartir, claro, no dejen de confiar en que en Oaxaca existe mucho talento y para evitar la fuga, pues sigan considerando estas buenas empresas que hacen una importantísima labor de difusión y promoción. Una vez más, pues, ah, por cierto, saludos a mi familia de Tehuacán. ¿Quieren mandarles saludos a su familia? Sí, a mis hijos, porque si no, luego dicen que les van saludos. Héctor, Amy, hola. A mis papás, que no están bien. A mi abuelita. A mi hermano Lenin y a mi mamá. A tu abuelita. A mi abuelita. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todas las familias. Saludos a todas las familias de México y el mundo, de Oaxaca para el mundo, Ingenia, en colaboración con distintas instituciones. Una vez más, gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.